Duele mucho Duele sentirme tan solo Nada nace en mi alma Más que es de sufrir De vivir atado al fracaso De sentir inútil mis brazos Duele mucho Duele verte sin regreso Saber que ha llegado El fin de todos tus besos Y que es por mi culpa que estoy Hoy padeciendo mi suerte Duele mucho Sé como soy Duele mucho Vivir Duele mucho Duele mucho Duele, 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 duele Mucho, mucho, mucho duele Verte sin regreso Saber que ha llegado el fin De todos tus besos Y que es por mi culpa que estoy Hoy maldiciendo mi suerte Duele, duele mucho Ser como soy Hoy me duele Duele mucho Viver Hoy me duele